Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Hermanos queridos, muy buenos días. Una vez más es un placer para mí el poder estar con todos ustedes a esta hora del día compartiendo la palabra del Señor. Nos vamos a Santiago, concretamente al capítulo 3, a partir del versículo 8 en adelante. La palabra del Señor hoy nos dice así. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué importancia le da la Biblia al vocabulario, a nuestras palabras? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo exteriorizamos nuestros sentimientos, nuestra alabanza al Señor? ¿Qué palabras utilizamos, qué términos utilizamos para poder transmitir el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas? Pero también, por otra parte, la Biblia advierte mucho acerca del peligro, del daño terrible, a veces irreparable, que pueden producir las palabras en la vida de las personas. Hemos conocido, lamentablemente, mucha gente que ha sido herida, lastimada, humillada con las palabras. Las palabras, lo hemos dicho en varias ocasiones, tienen poder para hacer bien y para hacer mal, para traer bendición, para edificar, para animar, para fortalecer y también para maldecir y hacer mucho daño a las personas. ¿Cuántos niños escucharon, cuando eran pequeños, palabras feas de parte de sus padres y esas palabras les marcaron para toda la vida? Palabras y expresiones como, no sirves para nada, eres un inútil, nunca serás nada en la vida. Y esas palabras quedaron clavadas en los corazones de esas criaturas y se hicieron grandes. Y lamentablemente, aquellas palabras condicionaron su estilo de vida. Personas traumatizadas, personas heridas, personas que no lograron nunca superar aquellas palabras que su padre, su madre o sabe Dios quién le pronunció. Por eso, la palabra de Dios tiene tanto poder para sanar corazones y vidas heridas. La palabra de Dios es dulce, más dulce que la miel que destila del panal. La palabra de Dios es poderosa para levantar, para restaurar, para animar y bendecir las vidas. La palabra de Dios es el pan que alimenta nuestra existencia, nuestras vidas, para que podamos gozarnos y disfrutar de la vida y servir al Señor con gozo, con paz y con alegría en nuestros corazones. Dice el apóstol Santiago que no podemos por una parte bendecir a Dios con nuestra boca, con nuestra lengua y por otra parte maldecir, insultar y humillar a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. Tajantemente declara la Biblia, declara el Señor a través de Santiago, esto no puede ser así. Así como no existe una fuente de la cual sale al mismo tiempo agua dulce y agua salada, tampoco nuestra vida, nuestro vocabulario en este caso, tiene que estar dividido. Por una parte parece que somos muy amables, muy cariñosos, alabamos al Señor, cantamos hermosas alabanzas a su nombre, pero después por otra parte somos capaces de humillar, de maltratar, de manipular, de engañar, etcétera, etcétera. Tenemos que pedirle al Señor que sane nuestra lengua, que sane nuestra boca, para que solamente salgan palabras edificantes, palabras que levanten, palabras que animen, palabras que marquen a las personas, pero positivamente. No es que tenemos que lisonjear a la gente, sino que tenemos que hablarles palabra del Señor. El Señor está contigo, el Señor te va a ayudar, no hay imposibles para el Señor. En medio de tu dolor, de tu enfermedad o de tu circunstancia, por muy dura o difícil que sea, el Señor te va a bendecir, tú no te preocupes, el Señor está contigo, Él es tu pastor, nada te faltará. Hablando entre vosotros con salmos, cánticos, himnos, alabando a nuestro Dios, esa es la forma como tenemos que hablar. Lamentablemente no encontramos este tipo de vocabulario, estas expresiones en la sociedad, en el mundo en el cual vivimos, pero nosotros, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso nuestra forma de hablar tiene que manifestar el amor de Cristo que ha sido ya derramado en nuestros corazones. Cuando subamos al púlpito a predicar la palabra, una clase con los niños, con los jóvenes o donde quiera que nos inviten, tener en cuenta que esas palabras pueden traer mucha bendición a las vidas, a familias enteras y pueden recibir la bendición de Dios, la presencia del Señor, si esas palabras van ungidas y respaldadas por el Señor y por su bendita palabra. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si en este día, ya en la oración que vamos a hacer ahora juntos, le decimos, Señor, gracias, porque Tú eres bueno y para siempre Tu misericordia. Tú amas a Tu iglesia, Tú amas mi vida y Tú me vas a ayudar, Tú me has restaurado, Tú me vas a seguir guiando y prosperando cada día de mi vida y yo voy a poder servirte y a gozarme en todo lo que haga para Ti, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo mire ni nadie me dé las gracias, pero Tú eres galardonador de los que te buscan y de alguna manera siempre Tu palabra traerá bálsamo y bendición a mi vida. Hermanos queridos, vamos a orar y como siempre hacemos, presentamos este nuevo día a nuestro Dios dándole gracias y sobre todo por el poder de Su palabra que ha cambiado nuestra vida, nos ha restaurado, nos ha perdonado nuestros pecados el Señor Jesucristo y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aunque un ejército acampe contra ti, no tienes que tener miedo de nada ni de nadie porque el Señor es tu luz y tu salvación. Y así podríamos mencionar cientos y cientos de textos bíblicos, poderosos, hermosos, donde la palabra del Señor es un bálsamo que trae paz y aliento y fortaleza a nuestras vidas. Oramos, mis queridos hermanos. Gracias, Señor, porque nos permite ver la luz de un nuevo día y podemos levantarnos por la mañana con gozo en el alma, con alegría en nuestros corazones y podemos decir gracias por la creación, gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, gracias por nuestros hermanos en Cristo, gracias por todo lo que hemos aprendido, por el camino que hemos recorrido juntos, gracias, Señor, porque tu palabra nos ha edificado y nos ha cambiado el lamento en baile. Señor, pedimos que hoy tú nos guíes, que nuestras palabras sean palabras de edificación, que no haya quejas ni lamentos, sino que las palabras que salgan de nuestros labios verdaderamente sean palabras respaldadas por ti, Señor. Señor, gracias te doy porque tú nos has enseñado y cada día nos enseñas en tu palabra cómo hablar correctamente. Quita de nuestro vocabulario malas expresiones, quita de nuestra boca palabras que no son edificantes y ayúdanos a ser ejemplos en este mundo en el cual tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les mando un gran saludo a todos ustedes. Bendiciones. Seguimos gozándonos en este viaje misionero que estamos realizando por diferentes ciudades y estados de los Estados Unidos. Próximamente también visitaremos a nuestros hermanos de México. Gracias a todos los que están orando por nosotros. Estamos muy agradecidos, muy contentos y la verdad es que estamos gozándonos muchísimo del privilegio que nos está dando el Señor de conocer a tantos hermanos y hermanas que con gozo nos reciben, nos abrazan, nos saludan y toda la gloria se la estamos dando al Señor en estos días. Bendiciones, mis queridos hermanos. Amén. Unido. Unido. Amén. Amén. CC por Antarctica Films Argentina